Le invito a despertar nuestra conciencia y nuestro compromiso como ente social con el discurso de las cuatro libertades dirigido al Congreso por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, el 6 de enero de 1941. En los días futuros, que tratamos de hacer seguros, anhelamos un mundo fundado en las cuatro libertades humanas esenciales. La primera es la libertad de la palabra y expresión en cualquier lugar del mundo. La segunda es la libertad de cada persona para adorar a Dios en cualquier lugar del mundo. La tercera es la libertad frente a la miseria, que traducido en términos mundiales significa acuerdos económicos que aseguren a cada nación una vida saludable y en paz para todos sus habitantes en cualquier lugar del mundo. La cuarta es la libertad frente al miedo, que traducido en términos mundiales significa una reducción a escala mundial del armamento hasta tal punto y de tal manera que ninguna nación esté en situación de cometer un acto de agresión física contra ningún vecino en cualquier lugar del mundo. Esa clase de mundo es justamente la antítesis del llamado orden nuevo de tiranía que los dictadores procuran crear con el estrépito de una bomba. El orden mundial que buscamos es la cooperación entre países libres, trabajando juntos en una sociedad civilizada y amistosa. Esta nación ha colocado su destino en las manos, las mentes y los corazones, de millones de hombres y mujeres libres y en su fe en la libertad bajo la guía de Dios. De las bienaventuranzas comparto, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.